¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal. Y en este caso, Dead by Daylight. Y bueno, vamos a jugar tres partidillas como Feng Min con su nueva skin de la mitología griega, en las que veremos básicamente aparte de varios clips y varias cosas que os voy a ir dejando, aparte de los mementos Mori que habitualmente solemos dejar al final del vídeo cuando se estrena skin, el match, el emparejamiento actual que es de auténtica locura. En fin, sin más, ¡vamos para allá! Bueno, 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 pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en la cabaña de sangre, en el desguace, Autohaven. Estamos con Feng Min, a ver si este motor... No sé si lo hice demasiado rápido, a veces le doy un toque y lo dejo, para saber si tiene el maleficio de ruina, pero no sé ni si lo pusimos en funcionamiento. Ahora tengo la duda y como lo está haciendo MeggieMeggieMeth con nosotros, si yo lo dejo, el motor no se empezará a revertir. A todo esto, ¿qué killer será? Es el invisible y tiene... Sí, confirmamos que tiene el addon, que hace que la campana gimiente. No sepamos dónde está, ¿vale? De hecho, ni le escuchamos el radio de terror. Madre mía, fijaos dónde estaba. Y ha sonado como que estuviese por aquí cerca. Vale, bueno, ya sabemos varias cosas. Terminamos este motor. A todo esto, que tengo chungo, distorsión. Así que ahora veremos si tiene... No tiene, barbacoa, genial. También nos puede librar. Si tenemos... ¡Ey! Nos ha quitado un token de distorsión, pero ha sido después de colgar. Eso es que tiene... ¿Cómo se llamaba? El murmullo amargo, gente. Cuando hacemos un motor, en teoría nos ve el aura. Este motor también está empezado. Mira, un total. Es primer cuelgue. Acaba de desaparecer. Así que, relax. Ahora vamos a ir a echar un cable. Vale, tendremos en cuenta lo del murmullo amargo. Y bueno, tenemos el tiempo prestado. Y la voluntad de hierro a nivel 3. Es que me ha costado de salir, pero una brutalidad. ¿Viene a por nosotros? Bueno. Me vale. No tenía el maleficio de ruina. Madre mía, me pasa por el carnet. No se estaba revirtiendo, ¿vale? No me sigue a mí. Va hacia allá. Pues hago motor. No me queda de otra. A lo mejor viene aquí otra vez, ¿eh? Que se ha puesto en modo invisible. Vete a saber. Vale, pues otro motor hecho. Lo que sí que definitivamente, como podéis estar viendo, confirmamos el murmullo amargo. Nos queda solamente un token de distorsión. Nada mal, nada mal. A ver si le hacemos venir por aquí. Tenemos dos motores en esta zona. Que ya los hemos hecho. Sería genial que viniese por aquí para dar tiempo a los compis. A empezar algún motor de aquella zona del fondo donde la excavadora y todo eso. Voy a mirar a ver los tótems por aquí. Que la sombra del Noet es muy alargada. Vale, parece que no vino directamente porque estaba persiguiendo a alguien. A ver si encontramos algún tótem más. Por eso, ¿eh? Sí. Fenómeno. Fue bastante lejos. Vamos, como que directamente creo que tumbó en la otra punta del mapa. Ahora lo veremos. A ver dónde cuelga. En la china campestre. Fijaos. Brutal. Encaminémonos poco a poco hacia la zona que nos queda trecho. Vamos a ir rodeando un poco la zona. A ver si vemos algún que otro tótem más. Madre mía, este motor está aquí en medio de la nada. A ver. Fenómeno. Mira, y descolgaron. Yo creo que nos habría dado tiempo igual, ¿vale? Pero... Tres tótems. Nada mal. Siendo un invisible con la campanita sonando, vete a saber. Por eso lo usa tanto. Porque tiene ese addon. Y como no sabemos exactamente dónde tuneleó. Sí. ¿Dónde está? Sí, sí. Y tanto. Y además este motor de la derecha lo tenían comenzado también. Parece que se paró de repente el ímpetu a la hora de hacer trabajo de mecánica. Ojo con esto. A ver si lo vemos. Míralo. Vi una sombra. Hola. A ver si nos sigue. Alejamos de esta zona todo lo que podamos que bajen a la compi. Se quedará un cuelgue igual, pero... Ay, Dios mío. El killer ya no estará por ahí. No me hagas eso, Fenn. Se me quedó como medio atascada aquí. Vale, más o menos. Hubo una vez que en uno de esos picos de la excavadora se me quedó la cabeza como encallada. Se me quedó el personaje bloqueado y se acabó mi partida. Vale. Hicieron un motor. El buen chungo. Al final no terminamos por traer a la zona que nosotros queríamos, si os fijáis. Así que... Mejor que mejor. Con un poco de suerte, si terminan el otro motor. Lo malo es que no he acabado con todos los tótems. No me he dado tiempo. No sé si pasó de nosotros, gente. ¿Pasó de nosotros? ¡No! Bueno, bueno, al menos han hecho el motor que quedaba. Si es que en este puñetero juego no se puede saltar ventana. En serio, brutal, ¿eh? Bueno, primer cuelgue. Se admiten apuestas. ¿Tendrá noet? ¿No tendrá noet? Están puestos como piezas de ajedrez, ¿eh? Cada uno con una función. Vamos, Jane. Que sé que tienes el tiempo prestado. Abrieron puerta. Uf, ahora o nunca. Madre mía, con el tembleque, gente. Tiempo prestado. ¡Déjame! ¡Déjame, Jane! ¡Vamos! El noet. ¿Dónde está? No sé. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Menos mal que ha salido bien. Me la jugué haciendo ahí el chungo. Pero es que si la Jane se acabó. ¡Qué salida! Bueno, todo in extremis, pero al final la cosa ha salido bien. Así que nada, a ver los puntitos que nos habremos hecho. 57.759 puntos. 8.000 en audacia. No hemos hecho mucho en altruismo. No habremos hecho demasiados puntos. Os lo digo ya. No hemos hecho ni pepita, en serio. Vale, lo de los rangos es maravilloso. Este rango 17 es la que estaba agachada sin abrir puerta, ¿no? Seguramente. Confirmamos el murmullo amargo, el implacable, también el add-on de la campanita. En fin, siguiente. Partidilla. Bueno, bueno, bueno. Pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en el complejo subterráneo en el Laboratorio Nacional de Hawkins. Si parecía por un momento, ¿verdad? Que habíamos empezado partida, no con Fengmin, sino con el burro de Bill. Que le veo un poco, además, revolucionado. En fin. Vale, es un Freddy. De hecho, es que es el killer que más rápido nos podemos dar cuenta que está en partida. Porque tenemos el temporizador para el mundo de los sueños. Así que nada. Empezaremos por los tótems. Estoy cansado de partidas basura, literalmente, con este match. Así que me he puesto la perk de liberación de Adam Francis. Me han dejado tirado como, no sé, tres veces ya seguidas. Una detrás de otra. Curando, salvando, intentando hacer una partida más o menos completa. Y es que te deja tirada la gente. Así que... A ver si con esto al menos tenemos una oportunidad. Como podéis ver, además, llevo un botiquín moradito. De estos que también curan más rápido a los demás. Con muchísimas cargas. Ok. Siendo un Freddy, es posible que tenga temblores trepidantes. Que no lo sabemos. Porque no nos hemos despegado del motor. O barbacoa. Y se pueda trasladar aquí. Ahora veremos. Vale. Pues o es el Freddy con más puntería del mundo. O tenía barbacoa o temblores trepidantes. Una de las dos. Anda por aquí. Esto en breve lo sabremos. Al menos han hecho un motor. Si descolgamos ya. Y lo hacemos de forma segura. Activamos. La per... De liberación. Y eso que ya tenemos ganado para el resto de la partida. Además, como no está por aquí. Pues tampoco me importa descolgar estando dormido. No te curo. Vale. Hirió a alguien. Está persiguiendo a alguien. Se me activó la perk de liberación. Ya la tenemos para final de partida. Y tenemos además. Lo de despertarnos. Hemos pensado los dos. Lo mismo. Al mismo tiempo. Hemos dicho. No vamos. Que está por aquí. Pero no, 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 no. Pero si es un motor. Vamos a hacerlo. En estos momentos. Como no tiene penalización. No tiene ningún add-on. Que nos penalice. La reparación. Pues ya lo hacemos. Y nos olvidamos de esto. Además. Los otros dos están heridos. Así que. Está ocupado el Freddy. Siempre es mejor. Con un Freddy ir despierto. Porque te evitas las trampas. Ya sean en plan. Esa especie de charquitos. Que deja en el suelo. O. Los palets. Trampa. Hombre vil. Buena idea. Porque si tiene barbacoa. Vale. La Kate va para allá. Con el sprint. Ha tenido. Toda la pinta. ¿Verdad? Ya no se puede trasladar. Te curo. Vale. Que mala suerte. Cuando pasa eso. Viene aquí. Nah. Me lo llevo. Que mala suerte. Da una rabia. ¿Estás haciendo la curación? O un motor. ¿Lo dejas un segundo? Y justo aparece un steel check. Y te hace fallar. Aunque bueno. Se habrá despertado del mundo de los sueños. Si estaba dormido. Que no me he fijado. Anda por aquí. Y no sé si tendrá la vocación de enfermera. Y con tanatofobia me voy a tardar tres cuartos de hora en curarme. Si no me ve porque no tiene vocación. Me escucharía curarme. En fin. Estamos al lado de una tabla. Además tiene el estado fracturado. Por lo que tiene el carnicero chapucero. Ya sabemos tres perks. El carnicero. La tanatofobia. Y o temblores trepidantes. O barbacoa. A ver la cuarta. ¿Cuál será? Se admiten apuestas. Yo lo tengo claro. El no es gente. Por si acaso. Bueno. Parece que lo alejaron de esta zona de aquí. Al final con la tontería. A hacer motor. Crucemos los dedos de que no venga. O que no se nos teleporte. En plan random. Que también sería una opción. De momento estamos dos en el mundo de los sueños. Y dos que no. El tiempo prestado no funciona. ¿Vale? En el mundo de los sueños. Eso tenedlo en cuenta. Porque. Es una putada. Que raro. Estará siguiendo a alguien. ¿No? Es que como no hay nadie herido. Una lástima. Que no haya una obsesión en partida. Porque a veces. Es un claro indicativo. De que está siguiendo a la obsesión. Me estoy volviendo loco. Es que está sonando aquí. Como que estuviese al lado. Tanto la nana. Como. El radio de terror. Y me estoy volviendo loco. Las dos juntitas entre la niebla. Las estará siguiendo a ellas. Pero que cojones. ¿De dónde salió? Es que. Ni mirar atrás. Porque la Kate. Se puso a hacer motor. Digo. Pues nada. Hombre. Vamos a hacer motor. Que esto es 100% seguro. Y no pasa nada. ¿Qué narices? Vaya tela. El susto me lo he llevado. Eso seguro. Ese motor está maldito. Literalmente. Madre mía. Colección de estados. Que si el Oblivious. Que si la hemorragia. Que si el fracturado. No sé yo si me dará. A ver. Me tengo que concentrar. Para hacer una prueba de habilidad. Al menos una que sea excelente. A ver si tengo suerte. Gente. Si me tocara un botiquín. Si tiene barbacoa. Me habrá visto. Si me tocara un botiquín. Me gasto este. Pero que va. Una linterna. No. Se suicidó. Pero para qué te suicidas. Si la partida estaba bien. Madre mía. Ya. Ha roto partida. Tres para dos motores. Pues no sabría que deciros. La verdad. Pero estas cosas. En fin. Tremendo. Tremendo. Si que me da. Por suerte. Ay. Dios mío. Gente. Ronda por las cercanías. Pues no sé bien qué hacer. En serio. Ese motor no está nada empezado. Hirió a alguien. Va. Los reparators en esta partida. Bueno. Primer cuelgue. Tampoco. En ningún drama. A ver si no se suicida. No sé si estamos. Incluso hasta demasiado cerca. No te suicides tío. Se está suicidando gente. En serio tío. En serio. Fijaos. Pero por qué. Por qué no lo entiendo. O sea. Tienes toda la sangre. Toda la sangre. Terminó motor. Nos queda uno. Al menos habría servido de algo. Mira. La rescató la otra. Ese era Bill. El que estaba en el gancho. La rescató la Yui. En el último segundo. Queda un motor. Queda un motor. Me parece que la Yui y yo. Somos los únicos que estamos haciendo. Algo. Los motores al menos. Entre ella y yo. Mira la trampilla tío. Guau. Esa trampilla. Está siguiendo a Yui. Seguramente tenía el chungo ¿no? No lo vi. Pero lo podemos deducir. Si encontrásemos otro motor que estuviese relativamente hecho. Sería la hostia. Y ya si tendría adrenalina Yui. Ni os cuento. Pero que va. Empiezo este. Y que sea lo que Dios quiera gente. Estoy más tenso que el cuello de un Playmobil. En serio. No puede ser. ¿Cuántos motores he hecho yo en esta partida? Tremendo. No tío. No me vengas ahora. No me vengas ahora. No me vengas ahora. Dios mío. Prácticamente en el último segundo tío. Como odio que me pasen estas cosas. En serio. No tengo botiquín para curarme. A ver. Pensemos un momento. Porque esto es una locura. Ese motor se ha quedado a nada. Y el Freddy obviamente ronda por aquí. Voy a intentar curarme. Aunque no sea mucho. Todo lo que pueda. Con este botiquín. Y a ver. Prácticamente seguro que el Freddy se mantendrá en esa zona. Dite a saber lo que estará haciendo Bill. ¿Viene? No lo parece. Empecemos. Bueno. Estaba claro ¿no? Que tarde o temprano. Al menos. A ver si Yui. Que es el que más confío. Lo ha podido. Ver ahí bastante empezado. Espero que no haya revertido demasiado. Si me sigue. Me lo intento llevar todo lo lejos posible. Está claro que antes. Ya habrá visto la trampilla. Creo que me sigue. Se fue a por el motor. Era demasiado bonito para ser verdad. Hirió al Bill. Dios mío. Está siguiendo a Bill. Bueno. Tenemos el chungo. ¿Qué hizo? Se fue de cabeza. Para mí que le intentó tirar la tabla. Y el Freddy fue a dar a ver si atinaba. Madre mía. Vamos. Queda muchísimo gente. Queda muchísimo. Y encima tengo el estado de entorpecimiento de regalo. No me da tiempo. Madre de Dios. Pero cuántas trampas hay aquí. ¿Qué? A ver, a ver. Que yo me enteré. Si un Freddy se teleporta a un motor. Es porque no está hecho. ¿Qué ha pasado ahí entonces? ¿Qué ha sido? ¿Una milésima de segundo antes? ¿O cómo es esto? Yo en mi cabeza pensando. Que venga Freddy. Se lo lleve la compi. Si la tumba y tiene adrenalina. Tiene una oportunidad. En fin. Ya me estaba haciendo yo mi paranoia. ¿Sabéis? Vamos a rescatar. Como que me llamo de las... Esta Yui se merece salir. Aunque no salgamos nosotros. Gente. Aguanta Yui. Claro que sí. ¡Vamos! Tiene el tiempo prestado. Pero soy un premio golozo, ¿eh? Ni la siguió. Mejor, mejor. Madre mía. Pero ¿cuántos estados tengo ahí yo? Y ese maleficio. Que es el del Noe, ¿no? Ha habido un momento ahí que teníamos como 17 estados. ¿Ha tenido un mal día el Freddy o algo? ¿Para qué me golpea en el gancho? Madre mía. Bueno, tenemos la perk de liberación de Adam Francis. Ha llegado el momento clave de la partida. Que ponga todas las trampas que quiera. Yo voy a salir, obviamente. Despierto de aquí. Sé que tengo una salida a mi izquierda, ¿vale? Y la trampilla la tengo más o menos localizada. Seguro que Yui también. Tendremos que tener eso en cuenta. Para nosotros, como podéis ver, es primer cuelgue. Así que relax. No se está decantando. Creo que ya va a venir, ¿eh? Si es que no hay como tener un buen corazón. Vamos. Ahora o nunca, gente. Va. Que la puedo. Vamos a por salida. La abrimos. A ver si nos da tiempo. Y ya pensaremos el siguiente paso. Vale. Revecemos todo lo que sepamos. Vamos. Me da tiempo, gente. Me da tiempo. Va. Madre mía. Ni me lo creo. Dulce sabor a libertad. Y ahora qué pasa con Yui, ¿sabéis? No la quiero dejar. Ya sabe que hay una puerta que está abierta. Si viene Freddy aquí... Viene. ¿Estará abriendo la otra puerta o estará en trampilla? Esa es mi duda. ¿Sabéis lo que os quiero decir? A ver qué hace. ¿Se va? Sí. Pues nosotros nos vamos, gente. Adiós. Dime que estaba en trampilla. Dime que estaba en trampilla. Lo vamos a ver enseguida, ¿eh? Vamos. ¡Sí! Genial. Conseguido. Al final, los dos que nos merecíamos salir de partida, hemos salido. Se fue por trampilla, Yui. Estaba ahí justo al toque. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vosotros os pensáis que esto era un rango 19? Ya no es que sea un rango 19, porque, a ver, tiene carnicero chapucero a nivel 3. El Noet, por supuestísimo, a nivel 2. La barbacoa y chile a nivel 3. Y la tanatofobia a nivel 3, que son perks de diferentes asesinos. Además, que ponías trampas con Freddy, ibas por los motores, que sabían más o menos cómo iba el personaje. Eso no es un rango 19. Os voy a dejar por aquí varias de las partidas que hasta el momento he hecho con Yui, para que admiréis el pedazo de matchmating que he tenido a lo largo y ancho de esta especie, no sé, de nueva etapa que se ha montado ahora el juego. Con ponernos con rangos locos, creo que solo ha habido una partida que más o menos ha estado equilibrada. Eso sí, fue una partida pues un poco sin sustancia, sin nada que destacar, pero bueno, el match sí que recuerdo que estuvo bastante bien. Luego tuve algunas ya que eran demenciales, ¿vale? Sí, directamente había una de rango 1 de killer con rangos 16, uno que tiró del cable, otro que, en fin, un desastre. Lo típico que ves que la gente no hace absolutamente nada y por mucho que seáis 1 o 2 no va a tirar para adelante la partida. Pues eso, aunque tú te hagas más puntos que el killer de rango 1, te va a dar lo mismo. Que ahora el rango de igual me parece muy bien, pero rango 20 sin perks, que se nota que no sabe de qué va el juego, pues no puede ser. Al final tiran del cable, es que hasta lo entiendo, fíjate lo que te quiero decir. En fin, una completa y absoluta locura. Bueno, 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 pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en la gasolinera, en el desguace Autohaven. Y bueno, ya veo por ahí a lo lejos ese pedazo de cartelito de neón tan chulo. Muy característico de este escenario en cuestión. Así que nada, a ver qué tal se nos da, ¿verdad? Es un demogorgon, gente. Sí, confirmamos, es un demogorgon. Hacía bastante que no me enfrentaba a uno. Parece que ya está por ahí intentando perseguir a alguien. Tenemos la empatía a nivel 3. Me voy cambiando así un poco algunas perks de forma aleatoria. Parece que está demasiado lejos, como para escuchar siquiera el radio de terror. Así que nosotros a lo nuestro, que ya sabéis que esto no es como empieza. No sé si habrá alguna Nancy en partida, pero esa habilidad es el Better Together, el mejor punto, se llama. ¡Hombre! ¿De dónde sale esta Jane? Maravillosa. Madre mía, momento épico. Las dos con la skin griega corriendo por los prados del desguace Autohaven. Sabemos que está haciendo ahí alguien motor, así que diversifiquémonos. ¡Hostias! ¡Qué mala suerte! ¡No, no, 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 no! Me lo encontré de cara. Vale. Con ese ataque nos rompe las tablas, ¿eh? Así que cuidado. Madre mía, el corro de la patata es particular. ¿Qué pasa? No me digas, ¿en serio? Se ha cabreado, gente. Ha tirado la toalla. Estoy viendo cómo está quebrado su corazón de Demogorgon. Le hemos roto el espíritu, calcinado el alma. No va. Ahora, ¿en serio? ¿Qué está pasando? Quiere farm. Ahora que ha visto que el ritmo de motores ha sido rápido o lo que sea y... No lo sé, no. Se va, se pira. ¿Hola? No, no, si la vueltecita la sabes hacer mejor que yo. Y ya domina el Demogorgon en cuanto a embestida bastante mejor que yo. Pero es que no entiendo qué acaba de pasar. No sé. No me lo puedo creer. Pero, ¿qué pasa con este Demogorgon? No me lo puedo creer. Este va a ser el reencuentro. A ver cómo reacciona. Si viene aquí... Al menos sé que no hay tótem. Es que estoy buscando tótemes, gente. Porque no sé si es que está esperando al Noe. Los compis están tardando una eternidad en hacer los motores. No entiendo. Me está diciendo que haga motor. Es que no me fío. A ver ahora qué pasa. Se pira. No entiendo nada. Estoy con la mente quebrada ya. No, en serio os lo digo. Tengo una sensación como extraña. No sé qué está pasando en partida. Tengo una gana de ver los resultados finales. Porque una de dos o tiene el Noe y ahora se acabó. O esto es un rango 20 que acaba de empezar ahora. No lo sé. No rompe tabla. Y podría. Que antes ha hecho dos embestidas. Intentando pillarnos. Es que estoy ya tan podrido por dentro. De tanto que me ha pasado. Demogorgon no me haga daño, ¿eh? Voy a ir para allá. Pero no tengas el Noe, ¿vale? Solo soy una pobre y dulce. ¡Ay, Dios mío! No ha hecho nada, tío. ¿Y dónde está la otra? No, ¿qué va? Es que mi cara ahora mismo es un poema. En serio, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Hostias. No sé. No sé. Ha habido un momento en partida que yo le he visto quebrantada el alma. Que se le rompía el corazón en el momento exacto de... ¡Ah, Dios mío! ¡Qué asco! Esto no puede estar pasando. Y no sé. Luego ha sido como una cosa rara detrás de otra, ¿vale? Vale, ahí está la explicación. Ahí está. Rango 1, 3, 5, todo perks a nivel 3 de la hostia. En fin, tremendo. Y luego, por otra parte, el pobre rango 20 con una perk que ya juega mejor al Demogorgon que yo. Que básicamente, pues, no ha podido hacer nada. Pero es que esto no se va a quedar así. Yo le voy a enviar un mensaje de ánimo, de apoyo, de fraternidad y unión. Venga, que tú puedes. No desinstales el juego. Esto no es justo, gente. Esto es que... Es que no hay palabras. Sinceramente, no hay palabras. Lo del mensaje lo pienso hacer, ¿eh? En fin. Voy a ir dejando ya más o menos el vídeo por aquí. Os dejaré con algunos clips o algo porque he hecho un montonazo de partidas intentando sacar algo como que medio decente entre tanto match roto y tanta partida desequilibrada. Y al final me habrá salido, pues, no sé, un retalito de aquí, otro de allá. Pero, en fin. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre, suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que lo he dicho. Camina antes de lo desconocido. Nos vemos en siguientes vídeos, juegos, guías, vlogs o lo que sea que suba. Por aquí, un saludo para todos. ¡Sayonara!